¡Hello, hello! Aquí Jessy Núñez nuevamente de Amazing Cakes by Jessy. Aquí les traigo este pastelito sencillo, fácil y rápido. Bueno, aquí vamos a utilizar el molde número 8 y el 6. Aquí tengo ya mis impresiones. Ya saben que uso la impresora Epson. El número 7 aquí está, que lo hice ya como una hora antes. Antes hice estas decoraciones, ¿eh? No crean que las hice con tiempo. Ya saben que no hago nada con tiempo. Bueno, aquí vamos a extender fondant blanco. Vamos a poner bien, bien agua en toda la impresión, en medio, en los lados, en todos lados. No sean flojas y nomás le ponen unos puntitos, ¿no? Porque agarra aire. Entonces ya después de esto vamos a insertar una brocheta en la parte en medio. La brocheta también tiene que estar mojadita. De preferencia, si se me olvida mojarla, pues ni modo. Pero de preferencia tiene que estar mojada para que se pegue rápido en el fondant. Miren, sí la mojé. Es que como son videos viejitos, en veces ya ni me acuerdo qué hago. Estoy adivinando, les dije. Este programa, este show, no sé qué sea, pues es muy popular. Aquí ya he hecho bastantes de estos. Entonces, pues realmente no sé ni de qué sea. Aquí en el moño vamos a poner puntitos blancos. Pueden extender una tortillita como de fondant y con un cortador blanco. Ay, como los míos son blancos. Pienso que todos, todos en el mundo son blancos. Los cortadores, esos chiquitos que le aprensa uno con un botón arriba y sale el pedacito de abajo. Hay de esos circulitos grandes, chiquitos y medianos. Entonces pueden utilizar uno de esos. Pueden utilizar una duya. O simplemente pueden hacerle así al tin marín de lo pingüe. Así como le hago yo. Porque pues me quiero ahorrar tiempo, como siempre. Entonces aquí estamos ya con todas nuestras cositas. Las vamos a poner en un lado. Mientras tanto vamos a empezar a forrar este pastel. Es el número 8 y el número 6. Este pastel costó 130. Ustedes pueden ponerle el precio que ustedes gusten. No me critiquen, no me digan. Ay, qué caro, qué barato. Pues cada quien sus precios. Depende mucho donde estén, etcétera, etcétera. El relleno, todo. Entonces es nomás para que se den una mínima idea. Mínima, eh. No les estoy diciendo que así lo den, etcétera. Aquí quitamos todos nuestros globitos. Alizamos bien por arriba, por abajo, por el lado. Y cortamos nuestro exceso. Y lo ponemos en su respectiva bolsita. Entonces yo por eso a veces no quiero dar ni precios. Porque la gente lo empieza. Que caro, que barato, que bárbara. Y que bla, bla, bla. Entonces, pues no me quiero meter como así en polémica, ¿no? Entonces yo les digo mi precio. Y si ustedes quieren escoger su precio más caro, más barato, ya sabrán. Menos regalado. Eso nunca vayan a hacerlo. Y este, siempre prefieran un pastel bien pagado que diez mal pagados. De veras. O sea, no, no. Si dan un pastel barato, es más el tiempo que van a perder y el material y todo que lo que van a ganar. Entonces, mejor evítense la fatiga. Dijo Jaimito el cartero. Bueno, miren. Ya después vamos a envolver el número seis. Ya vamos a quitar nuestro pedacitos que se hacen abajo. Porque esos al ratito se empiezan. Se descongela el bar de crimen y se empieza a manchar todo el fondant. Si quieren, los pueden quitar. Aquí vamos a marcar otra vez bien nuestro fondant. Digo, vamos a marcar bien el alisador en el fondant para que se marque esa orillita que les digo para que sea más fácil para quitarlo. Aquí vamos a hacer nuestros bordes perfectos. Bien perfectos, ¿eh? Por ahí anda un video. Ya lo han visto ese video que es de los bordes perfectos. Y muchas veces, yo creo que a veces repito las cosas en lo que estoy haciendo. Pero hay gente que me ve por primera vez. Entonces, a lo mejor ellas no se van de video en video y pues no van a ver lo que yo hablo. Entonces, por eso a veces lo repito, ¿ok? Miren, ya que pusieron el número seis arriba, que vieron cómo puse mis popotes, los soportes. Esos popotes pues me los mandan de México. Y a este listoncito pues le compré en el Hobby Lobby. Es un color rosa con unos diamantitos como plateados. Entonces, ahora miren, empecé a poner poquita manteca aquí alrededor. O bien pueden poner agua, lo que ustedes gusten, ¿ok? Esto es para pegarla, los sprinkles, el confeti, los chispitas de chocolate, de dulce. Y aquí no me doy cuenta que no se está viendo ni maíz. Y no, no reacciono a la fregaza. Andele, ya reaccioné al fin. Ya después de que puse todo el confeti. Esta casuelita que vieron por ahí rápidamente, es una casuelita. Esa es como donde venden la crema mexicana y la compré en el Walmart. Aquí estoy insertando las brochetas en unas estrellitas que me hizo mi mamá. Este, y también me hizo unos corazoncitos que ahorita los van a ver cuando los ponga. Entonces, pues ya no vieron bien lo del confeti, pero ya se dieron una idea. Ya saben cómo es. Aquí ponemos nuestra otra imagen. Y la imagen, si la alcanzan a ver un poco descolorida, es que así es la imagen. No crean que está descolorida. Y vamos a empezar a poner corazoncitos por aquí, por allá. Estos son corazones chiquitos. Ya saben, cualquier duda, déjenmela en la cajita. En veces, yo sé, me oigo. Oigo mis videos, oigan, y digo, Sheena, esta palabra no iba aquí. O yo sola me río de mí misma. ¿Por qué? De repente la riego bien más Sheen. Digo que es que pasteles en vez de otra cosa. Y cosas así, pero yo sé que ustedes me entienden. Ustedes entienden mi idioma. Miren, aquí vamos a poner nuestras letritas. Se llama Jocelyn, creo, la niña. Y luego vamos a ponerlas derechitas. Fíjense ustedes, así como que de lejos que estén derechas. Porque de repente, yo ya cuando me doy cuenta que tengo todas las letras suecas. O el pastel suecos está en el video ya cuando lo estoy viendo. Entonces, ustedes sí revisenlo, ¿ok? Miren, este es azúcar glas y este, y merengue en polvo. Vamos a hacer lo que viene siendo el glaseado de arriba, el dripping, el chorreado. Este, pueden poner dos tazas de azúcar y dos cucharaditas de merengue en polvo, pero de las chiquitas. Es como si fueran a hacer royal icing, pero diferente medida. Y pues diferente consistencia, porque el royal icing se hace bien duro. Y este no, este va a quedar así bonito, durito, como por fuera. Pero si lo toca, no va a estar duro, duro. O sea, está apenas para comer. Entonces, si van a hacer dos tazas de azúcar glas, tienen que usar dos cucharaditas chiquitas de merengue. O incluso no pueden, si quieren, no pueden usar merengue. Así mero. Pero, yo les recomiendo que el merengue, porque le da una consistencia bonita. Entonces, ya es cuestión de cada quien, ¿ok? Después de que pongan el merengue, digo, después de que hagan el glaseadito ese que hicimos, lo van a dividir en dos. Lo pintan uno color azul como turquesa, y el otro lo vamos a pintar rosa. Vamos a meterlo en unas bolsitas de esas de, de esas bolsitas pasteleras, que es para echar el icing, el royal, el betún. Entonces, ahí vamos a echar este en dos manguitas chiquitas. Vamos a hacer un pequeño agujerito chiquito, y vamos a empezar a poner nuestros, nuestro dripping, el chorreado alrededor del pastel. A ver, muy quedito, no lo dejen tan, tan aguado, tampoco tan, tan ralito, ni tan espeso, pues, digo, porque si no, no van a poder. Miren, aquí está. Empezamos a poner así, bien, bien en la orillita, se van a ir, ¿ok? Como que, en las partes que ustedes quieren que chorree más que en otras, como que echan una gotita para que se corra un chorrito, y en las que quieren que corra más abajo, tiran como doble chorrito o triple, para que esa gotita se escurra hasta más abajo, ¿ok? Y luego, pues, ponemos la mitad rosa, la mitad azul turquesa, y con nuestra palita así, poquito mojadita, vamos a tallar así como que la orillita para que se impregne la orilla con la parte de arriba, para que no se vea la división. Después vamos a poner el confeti que les dije. Entonces, lo vamos a poner bien bonito todo alrededor. Y vamos a empezar a pegar nuestro moño. Nuestro moño, le ponen bastante agua para que pegue y van a poner un alfiler. Y también les recomiendo que pongan dos alfileres abajo para sostenerlo. Eso es para que no se caiga mientras que seca, porque pues va a secar. Entonces, no es necesario... O sea, esos picadientes al final se los van a quitar, no crean que se los van a dejar ahí. Y a la clienta podrán decir que ya un alfiler, un picadiente chiquito en la parte en medio para que al quitar el moño, pues que también salga el palillo. Y aquí vamos a empezar a poner nuestras decoraciones en la parte de arriba. Aquí este 7 no me gusta, solo quito y mejor pongo primero el letrerito de Yoyo Siwa. Y de ahí ya me voy guiando ahora, si bien a poner nuestros... Nuestras estrellitas son. Miren, ahí está, se ve muy bonito. Bueno chicos, miren, y pues es todo. Aquí está ya terminado las estrellitas, los corazones, todo el dripping, el confeti, todo muy bien. Bien, pues les mando un fuerte abrazo, bendiciones a todos y a su familia. Y como siempre les digo, los espero hasta el próximo video. Bye.